En el mundo de Fortnite, en un stream sin final Cricrobal cazaba skins con un objetivo y real La batería práctica, un desafío sin par Una esquipoleta, baila de dos sin pesar Saltando en la que bus, la emoción en su mirar Saca el bolotado listos para comenzar Cricrobal, Cricrobal, hemos grabado Con su ritmo y su pica, sin parar de avanzar Era tan pesquise y hallar Pero la trampa en su camino no hizo tropezar Hola a cero, el chico astuto con una tropa maestra Le dijo que había skins con una mentira siniestra Cricrobal confiado, se lanzaba a buscar Pero el engaño estaba tejido sin poderla evitar En los rincones de Fortnite, se buscaba sin parar El tiempo se escapaba, no podía demorar Cricrobal, Cricrobal, hemos grabado Con su ritmo y su pica, sin parar de avanzar Era tan pesquise y hallar Pero la trampa en su camino le hizo tropezar El chat en furia, hola, pero reveló su plan Cricrobal se detuvo, mirando su pantalla sin plan Una lección aprendida en el mundo bien con La verdad siempre vence en este juego brutal Cricrobal, Cricrobal, en buscaba Con su ritmo y su pica sin parar de avanzar Era tan pesquise y hallar Pero la trampa en su camino le hizo tropezar Así termina la historia de la casería sin igual Cricrobal sigue adelante en este mundo virtual Cricrobal, Cricrobal, en buscaba Era tan pesquise y hallar